El taller del artista. Si bien estas dos salas conformaban el espacio de trabajo de Irurtia, el taller principal estaba en la sala donde se encuentran los modelos en yeso de las esculturas Moisés y Justicia. Aquí el artista y sus ayudantes realizaban estudios previos para sus esculturas monumentales. De esta manera ensayaban formas y expresiones antes de producir la obra final. Para hacer una escultura Irurtia primero realizaba un modelado en arcilla del cual luego hacía un molde en yeso. Ese molde le permitía realizar varias copias de la pieza y llegar a la escultura definitiva. En una de estas salas hay vídeos que explican las técnicas escultóricas y también una mesa táctil. Te invitamos a explorarla para conocer la arcilla, la cera y el yeso que son algunos de los materiales con los que Irurtia trabajó tanto en sus estudios y moldes como en sus obras definitivas.